¡Sher Galahad! Todo Londres te está buscando. Démonos prisa. ¡Sher Galahad! ¿Me oyes? ¡Sher Galahad! Calma, Nicola. Todo va bien. Lo que tú digas. El Consejo ha declarado la ley marcial por toda la ciudad. No sabemos cuándo las autoridades montarán una ofensiva. No es momento de heroicidades. Yo imitaría a Lady Lashmi y dejaría la ciudad. Nos reuniremos en breve. Y por si no lo sabes, Galahad ya no es mi nombre.